Porque ya en el mismo templo parroquial, en la misa de 11 de la mañana había ocurrido un robo, por ejemplo un señor que tenía su anillo de oro viene y le dice, yo conozco a sus hijos, a mis amigos présteme el anillo para tomarle una foto nomás y entonces le sacan el anillo y dice, pero espéreme, ya vuelvo, toma la foto y venga a devolverle y le van robando, entonces, sí un poco tener cuidado también porque entre el domingo anterior hace 15 días, entonces nos han pedido que un poquito informemos también en la Eucaristía para que la gente tenga cuidado, no seamos sobre todo tan confiados a veces viene gente buena, pero también vienen de los otros a causar un poco daño, entonces, hay que tener en ese sentido bastante precaución, bastante cuidado para que no pasemos un mal momento porque imagínense, venimos a la celebración al encuentro con Dios y de pronto me van quitando lo que nos cuesta también entonces un poquito tener cuidado también en ese sentido porque siempre en estas fiestas donde hay bastante concurrencia de gente vienen de todas las intenciones buenas y malas hay que tener cuidado, entonces, un poquito recomendar a nuestra gente que no seamos sobre todo muy confiados con gente que no la conocemos que que hacen pasar de pronto utilizando el nombre de la familia de los hijos entonces que tengamos mucho cuidado en eso también www.achiras.net.es el portal de Girón